Uy, el gatito anduvo por acá ¿Por qué? Te agarré una media Ah, la chupa Si, a esta me parece que la mordió también Nos vamos a ir a un lugar Que... No les voy a comentar nada Porque no sabemos si vamos a llegar Porque no sabemos cómo están los caminos Pero si llegamos al lugar que queremos llegar Espectacular va a estar Me estoy poniendo dos paredes de media Porque afuera hace muchísimo frío Y sobre todo muchísimo viento ahí Así que me voy a abrigar con todo lo que tengo Vení Miren quién está acá Alaska se llama Acá se las presento Música 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 Bueno por fin llegamos a San Mayor Antes de arrancar esta segunda etapa tenía planificado llegar hasta acá Pero bueno después con el tema de las lluvias y el clima y todo eso pensé que no íbamos a poder Y ayer se nos ocurrió acá con Juan Pablo intentarlo Música 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 Bien bueno San Mayor es un pueblo típico que surge por el paso del ferrocarril Música En realidad allá había personas Música 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 M ihan Música 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 de Felipe, María Luisa Kramer, de Mayol, era muy religiosa y pidió a su marido que se construyera una iglesia. El proyectista fue el hijo de ellos dos, Jorge Mayol, que había estudiado ingeniería civil en Francia y había venido después de la primera guerra a hacerse cargo de la administración de las tierras, de la familia, acá en Argentina. Primero estar en un pueblo donde hay 45 habitantes, una iglesia de tales magnitudes resulta extraño. Hay documentación histórica de diarios, de periódicos de la zona que daban cuenta ya por el año 30 de que San Mayol era uno de los pueblos que más proyección de futuro tenía. Sin embargo, somos uno de los pueblos más chiquitos del partido de Tres Arroyos en la actualidad. Pero bueno, eso es lo que llama la atención de la iglesia. El sector en donde está situada no tiene construcciones alrededor y bueno, le da un toque un poco místico también. Sí, sí, tal cual. Esas casas fueron hechas, fueron mandadas a construir por el cuñado de Jorge, que era el doctor Francisco Omar Ferrer, que era catalán. Se dice que cada fachada de cada una de las casas alude a una región de Cataluña. Él lo hizo, digamos, pensando en su terruño, pensando en cómo añoraba él sus tierras catalanas. Muchísimas gracias Carolina por mostrarnos y por contarnos un poco tu lugar. Bueno, gracias por visitar San Mayol. No, gracias a vos. Chau. Chau. Chau, dale, vamos. Chau, dale, vamos. Gracias por ver el video. Bueno, acabamos de venir de San Mayor, nos agarró la noche, pero bueno, pudimos llegar con la chilerita, venía medio apurado, porque como ven no tiene mucha luz la chilera, pero bueno, llegamos, ya estamos acá en Tres Arroyos y vinimos a un lugar y les quería mostrar una moto que seguramente muchos la van a conocer, no es una moto cualquiera, sino que es la moto de Nelly, la motoquera. Esta moto tiene muchísima, muchísima historia, esta moto ha recorrido el país, muchísimos lugares, muchísimos motoencuentros y bueno, la que la piloteaba es Nelly, la famosa motera. Para los que no son argentinos y no la conocen, Nelly es una señora grande que iba a los motoencuentros con esta moto, es una Honda Rebel 250, ¿no? Es una Honda Rebel 250, así que bueno, acá me vengo a encontrar con la moto de Nelly, que a propósito está en venta. La moto es de un amigo, el negocio se hizo acá en el taller, la tenía otra persona, no la tenía Nelly, una persona que se la había quedado, porque bueno, Nelly ya no andaba en moto. Y nada, la tomamos por un Vulcan 1500 que compró el dueño y quedó acá y como no tiene mucha difusión y no la publicamos en ningún lado, sinceramente, muy pedosa historia y queda en el año que está guardada. Un año hace? Un año hace que está guardada acá. La Honda Rebel de Nelly la motoquera. Bueno, no vamos a decir el precio, pero si alguien está interesado, puede dejar el mensaje acá abajo, no sé, de alguna forma va a llegar acá al taller de Silvio, acá en Tres Arroyos. Miren la bocinita que tenía Nelly, la misma que tengo yo en la chilera. Pablo, mucha suerte. Ahí te van a contactar por la moto de Nelly. Bueno, muchas gracias. Chao. Chao. Ya van a hacer la cámara.